Que móvil es el lubricante oficial del Super Turismo, se enciende el tercer semáforo, el cuarto, el quinto, vamos a ver el movimiento de La Fon, de Echegorri, de Balbi, en busca de la curva número uno, se intenta cerrar Echegorri, ahí viene por dentro Frederick Balbi que va a querer ese segundo lugar detrás de André La Fon, a ver quien llega segundo, allá adelante, hay un auto que se despista, y ahí es el ingeniero Jorge Soler, el piloto de aluminio del Uruguay, y vuelco impresionante, y de Matos, 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 José Luis Matos, lo más importante, golpazo fortísimo, en los primeros metros del Super Turismo, veíamos a Jorge Soler, la carrera que se detiene, es lógico, la carrera que se detiene, vemos el auto de Gabriel Beltrán, el Mitsubishi, ahí está el doctor, el equipo médico, las primeras atenciones, eso es lo fundamental, vamos a bregar por la tranquilidad y el estado de salud de José Luis Matos, en estos primeros metros del Super Turismo, ahí está trabajando todo el equipo médico, y de rescate, ahí veíamos la incidencia de Jorge Soler que salía para un costado, y el vuelco, impresionante, impresionante, de José Luis Matos, creo que lo más importante, claro, lo más importante es lo de Matos, dejar trabajar, hay que dejar trabajar allí al equipo de rescate, con tranquilidad, bandera roja, con criterio, lógicamente, se despedazó el auto, sí, pero hay que ver eso, es lo más importante, lo más significativo, lo que estoy viendo a priori es que todo el sistema de seguridad del auto, es decir, la jaula protectora, el habitáculo está inmaculado, está intacto, no se deformó nada, aparte, viste que más las butacas, más hacia lo que es el centro, del habitáculo, por motivo de seguridad, y este sistema de seguridad que no tiene techo, hay que ver, señor director, cuando tenga, usted lo disponga, alguna reiteración, sabemos con seguridad están trabajando, ahí está trabajando lo fundamental, el equipo médico, que ahí está, la primera pregunta es una pregunta muy tonta, Sí, sí, que ya se la tiene que haber hecho, es al final del muro casi, no, a ver, ahí, no da contra el muro, no, no da contra el muro, esa velocidad, a ver, está buena esa imagen, este señor director, veíamos a Jorge Soler, pues no termina de parar, se monta con otro auto, usted va a ver a la derecha de su imagen, en el fondo, siga el fondo, no vea ni a la FON, ni a Echegorri, ni a lo que viene haciendo Balvin, ni adelante Rama, ni a la RATEA, ni a Ponte, ni a Horacio García, ahí sale, a la derecha, ahí está, ahí sale despedido, y ahí se monta más con el mini, me parece que es con Carlos Silva, con Carlos Silva, con el mini, gracias, pero no termina de parar más, no, porque no encontró nada para detener la velocidad, Flavio, no hubo nada que lo parara, salió despedido hacia el lado de afuera, y ahí no se encontró con nada, felizmente, sin muro, sin nada, mirá donde termina, porque pensábamos que era cerca del muro, y mirá lo lejos que está, yo pensé que había pegado contra el muro, mirá, mirá donde va a parar, querés que te diga, para mi gusto, que pasa, hay algo que lo lleva hacia afuera a Jorge Soler, Horacio García, perdón, Carlos Silva, que frena, incluso va con el auto, bueno, después con el golpe de Matos, creo que frena para tratar de ver qué es lo que pasa con Jorge Soler, temiendo que Jorge entrara a la pista, del mejor automovilismo nacional, hoy desde el Autódromo del Pinar, en esta novena del año, vamos a ver desde el dron, lo que es la alargada, sí, Mario Rosa, ¿qué tenés para aportar? No, lo único que quiero saber es qué le pasa a Jorge Soler, que sale despedido hacia la izquierda, situación que no tiene nada que ver, ni Carlos Silva, ni tampoco José Luis Matos. Ni Matos. Ahí lo vemos, capaz que lo ayudaron a salir a Jorge, que ahí es el piloto de aluminio del Uruguay, no sé, no sé. Y desembocan todo esto, claro, no tienen nada que ver, en esto no tiene nada que ver, ni Jorge Soler, ni Silva, claro, intenta, es lógico, intentas esquivar, intentas de repente disminuir. No, yo creo que desacelera para darle espacio a Jorge para entrar. Acá lo vas a ver despedido hacia la izquierda. Sí, vea, siga mirando más hacia atrás, pero en el centro de la imagen, ahí está en el momento que levanta vuelo, que levanta vuelo. Ahí sale Jorge Soler. Ahí sale Jorge Soler. Algo pasa. Y ahí cuando viene, y ahí, y está lejos Silva, ¿eh? No, no, por eso te digo, Silva lo que hace es darle espacio a Soler para que entre. Para evitar el golpe, justamente. Y Matos, que viene acelerado, no lo percibe, y le pasa por arriba al mini de Silva. Impresionante. Sí. Impresionante, realmente impresionante. Ahora sí podemos hasta contar las vueltas que dio. Matos largaba muy atrás, un sábado muy complicado, ya de la jornada clasificatoria, también en la serie. Ahí se ve, debajo del puente, ahí sale Jorge. Y ahí debajo del puente, aproximadamente, la gente está aplaudiendo a José Luis Matos. Ahí comienza. Ahí levanta vuelo. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, como mínimo. Cinco o seis. Cinco o seis vueltas. Hasta que queda derecho. Sí, hasta que queda totalmente. Ahí en esta imagen lo podemos ver bien. Impresionante, realmente. Cinco o seis vueltas. Ahora pegó de todos lados, ¿eh? No, no, por eso te digo. De delante, de trompa, de atrás, del costado, absolutamente todo. Por eso es que el auto se desplazó.